¿Cómo estás? Soy Marcial de la Cruz, continuamos en Onda Digital, estamos en Buen Día. A la cuestión de una hora se inició una reunión en el Consejo de Ministros, la comisión que va a hacer la reforma política que encabeza Fernando Tuesta, distinguido personaje de la política y la investigación científica social, con Salvador Resolar, presidente del Consejo de Ministros. Dos cosas importantes, este puede ser el gran inicio para sacarle brillo a esa super escalera de bomberos que va a ir hasta el décimo piso a salvar a la gente que se está incendiando, que somos nosotros y este es el Estado. Ojalá que tenga brillo. Lo que ha dicho del Solar va a pasar para los titulares de periódicos. A mí lo que más me interesa es lo que ha dicho Fernando Tuesta. Hay que comenzar la reforma con dos temas importantes. Ha dicho, hay que modificar la inmunidad parlamentaria. Y dos, hay que hacer más transparente para fomentar la creación de organizaciones o instituciones políticas como los partidos políticos, las elecciones internas. Para evitar esos clubes como el PPK, el club de políticos como el de Castañeda, el club de políticos como el de Toledo, o otros tantos más, o como el señor de la Universidad de Vallejo, donde ahí no hay una convocatoria. Hay un señor que maneja y articula las cosas, y se eligen a dedo, organizan una especie de elección, y así no es. Donde sí se eligen un nombre, un voto, como decía Abela, un deterri, es en los sindicatos, y por eso hemos invitado a nuestros amigos del Sutesal, Sindicato de Trabajadores de Cedapal. ¿Cómo está, ingeniero? Bienvenido. Es el ingeniero Jorge Rodríguez. Ustedes sí se eligen correctamente, ¿no? Así es, siempre, cada dos años. ¿Una persona un voto? Una persona, un trabajador un voto. Pero usted ha venido hoy, no para contarnos de eso, sino, muéstranos a los titulares, por favor. Hoy un periódico dice que nos vamos a quedar sin agua. La otra vez también hablamos del tema. Tienes ahí la portada de... Bueno, ¿nos vamos a quedar sin agua, sí o no? En dos años, dice. Ah, ya, sí, porque recordemos que Lima es una ciudad desértica, y ahora que el viernes, que el 22 de marzo, que celebramos el Día Mundial, justamente debemos tomar conciencia de que debemos ahorrar el agua, no debemos desperdiciar... ¿Dónde es el Día Mundial del Agua? El día viernes 22, a nivel del mundo, ¿no? Dado por Naciones Unidas en el año 2010. Sí, 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 recuerdo. En algún momento nosotros hemos representado al hombre del agua y contábamos en muchos lugares cuál era el origen del agua. Pero bueno, pero hoy el sindicato de Cedapal viene a hacer una grave denuncia. Hace poco el ministro de Vivienda, el señor Carlos Bruss, ha dicho que va a darle de vaca, pues, al directorio, ¿no es cierto? Y ha acusado que el responsable ha sido Cedapal por no prevenir. Pero hay otros responsables. Correcto. ¿Quiénes son? Si me permite... Por favor. El informe que han emitido la Comisión de Vivienda tiene como responsable al señor Tarazona. ¿Y quién es el señor Tarazona? Él ha sido el viceministro y miembro del directorio de Cedapal. Ellos han emitido un informe excluyendo de responsabilidad a los actores principales, que es el consorcio Odebrecht, Graña y Montero. ¿Por qué? O sea, el verdadero responsable... Odebrecht, Graña y Montero, porque ellos son los que han ejecutado la obra. Por ejemplo, tuvo como desenlace fatal ese 13 de enero, la rotura de una tubería, pero ¿quién ejecutó? ¿Quién fue el contratante? El contratante fue el consorcio Odebrecht, Graña y Montero, para ejecutar en lo que proyecta el tren eléctrico. ¿Quién supervisó la obra? La supervisión de la obra del tren eléctrico, la empresa CESEL. Y luego agarran, colapsó y le echan la culpa a Cedapal. El informe que están emitiendo a través del Ministerio de Vivienda dice los responsables directos son Cedapal, como si Cedapal hubiera contratado la obra. El responsable directo es ACCIONA, la empresa ACCIONAGUA, una empresa española, cuando ellos solamente le dan el mantenimiento a las redes. El problema de fondo es el siguiente. ¿Quién contrató la obra? En primer lugar, Graña y Montero y Odebrecht son responsables por haber construido el tren y no haber tomado las medidas. Correcto. Y en segundo lugar, ACCIONAGUA, así se llama, ¿no? ACCIONAGUA. ACCIONAGUA, que es la española, que es la que vio el problema y tapó el hueco. ¿Correcto? No, no, ellos han ido a resolver el problema. ¿Pero lo resolvieron bien o mal? No, no lo llegaron a resolver. No han llegado a resolver, por eso que han tenido que ingresar el personal de Cedapal a resolver ese problema. ¿Y Cedapal por qué se molesta? En este caso ustedes, los trabajadores, los profesionales. Porque dejan mal parados los técnicos profesionales de Cedapal, en el sentido de que nos echan la culpa como si Cedapal hubiera ejecutado esa obra. Esa obra es del tren eléctrico que hicieron y a la hora de hacer el diseño han corregido las fallas, han encontrado esa falla. Cedapal no tiene por qué tener responsabilidad directa. Sí tenemos responsabilidad como trabajadores a la hora de recepcionar una obra que lo tenemos que administrar lo que es la tubería de desagüe. Pero en sí es como que si yo construyo ese edificio y lo vendo un tercero, usted viene y encuentra falla. Por lo tanto, usted como compró esa casa, usted es responsable de esa casa. No es así. Por esa razón que nosotros estamos diciendo de que no se excluya a los verdaderos responsables. O sea, en este momento están excluidos Odebrecht. Todo lo que es Odebrecht, Graña y Montero, la empresa IBC Contratista, la empresa supervisora CECEL. ¿Por qué no lo involucran a ellos? Porque dentro del informe dice lo siguiente, se detectó que la tubería no es la propiedad y tiene el informe del colegio de ingenieros. Perdón, dígame, ¿cómo se llama la supervisora? CECEL, CECEL, con C de casa, CECEL. CECEL, correcto. ¿Y la otra es? IBC Contratista, es la que ejecutó la obra del tren eléctrico. En ningún momento ellos van a ejecutar la tubería que se da para pasar. O sea, Graña y Montero y Odebrecht subcontrataron a estos. A todos ellos. Primero, a IBC Contratistas para construir y CECEL para que supervise la obra que estaba haciendo IBC Contratista. O sea, obviamente, es como si usted va a hacer una fiesta, contrata a alguien para que le arme todo en el jardín, el que contrata usted tiene unos, que son estos dos, hacen mal el adorno, a la hora de la fiesta se cae. ¿A quién le echamos la culpa? Al que la hizo directamente, porque... Claro. Sí, a ellos, ¿no es cierto? Porque el problema central es, ¿quién diseñó la obra? Odebrecht. ¿No? El consorcio Odebrecht, Graña y Montero, contrata para que me diseñe, que viene a ser el arquitecto. ¿Quién ejecutó lo que diseñó? Es IBC Contratista. Como encontraron una tubería, interferencia, del que los desagües pasaban por ahí, le preguntaron a CEDAPAL, CEDAPAL, sácame el desagüe de ahí. De acuerdo a los expedientes técnicos de CEDAPAL, todo el procedimiento mueve entre uno a año y medio, dos años. Ellos dijeron, no, yo estoy apurado, yo lo ejecuto. Si tú lo vas a ejecutar, tienes que ejecutarlo bien. Mueve la tubería. Ellos han movido la tubería, pero le dijeron, cuidado, que acá hay un expediente técnico y tú tienes que chequear que esto esté bien de acuerdo. Eso le dijeron a IBC. A IBC. Entonces, que el diseñor le dijo, tiene que hacer con esta característica. A la hora que han entrado a la tubería rota, ¿qué se encontró? Que la tubería no tenía la misma característica en la cual se había probado el diseño. Entonces, ¿quién ejecutó? El mismo responsable de IBC que metió la mano ahí a la tubería de CEDAPAL. Ellos tienen que ser también responsables de lo que fue. Pero, ingeniero, ¿ustedes no tienen un veedor, por lo menos, que supervisaba esto? El problema es que ya se metió la parte política. ¿Pero qué tenían ustedes o no? Nosotros teníamos que meter un supervisor. Lamentablemente, la responsabilidad de CEDAPAL es ahí. ¿Qué hemos tenido que hacer celosos de nuestras propias tuberías? Cosa que se descuidó. Por eso que nosotros decimos, como trabajador, acá el que tuvo responsabilidad, tiene que estar afectado. Pero que no afecta a toda la empresa, como para decir que la empresa CEDAPAL es ineficiente. Con respecto a que también nos dicen corrupción, sí, nosotros tenemos como sindicato romper con todo tipo de corrupción. Claro. Con todo tipo de corrupción. Nosotros no avalamos ni avalamos a ningún de esos tipos de corrupción. ¿Dónde el agua colapsó? ¿Cómo explicamos eso, ingeniero? En primer lugar, CEDAPAL sacó un comunicado que no se ha ejecutado esa cobranza. No, pero ¿de dónde apareció? Tiene que ver esos recibos generalmente. Me gustaría ver esos contratos para hacerle un seguimiento como sindicato, porque a nosotros nos afecta, más aún ustedes como periodistas, hacerle seguimiento. Lo que pasa es que en enero pareciera que tuvieran algunos gastos anteriores, porque en la prensa salen solamente 5 personas de una cantidad mucho mayor. Porque si hubieran cobrado a todos, todos hubieran reclamado. Dicen, yo te cobro 24 soles, pero 24 soles de repente puede ser por un corte anterior que ha sido emitido. Ahora, antes de volver al tema de Odebrecht y de Graño y Montero, el ministro dijo que el agua no está siendo pagada con el valor que cuesta. ¿Eso es verdad? Es correcto. Pero recuerden que hay un subsidio cruzado para aquella persona de escasos recursos. Y esos datos, ¿quiénes lo dan? Nos da el MIRIS, el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social. Ellos hacen una captación, comienzan a hacer su catátero y le mandan la base de datos a Sedapal, le dicen, esa persona tiene que ser suicidada. ¿Cuánto debería de costar el agua? ¿Dos veces más? El costo de la producción del agua está a 3 soles de 50. Está a 3 soles de 50. ¿Costo por? Por metro cúbico. Todo es por metro cúbico. Los costos de Sedapal es por metro cúbico. Recordemos algo, de que nosotros necesitamos, para hacer la producción del agua potable, la captación de la parte salta de Cundin, como materia prima. Por más plata que tenga Sedapal, por más plata que tenga Sedapal, si no llueve, no puedo producir el agua potable. Ingeniero, perdón. ¿Estás transmitiendo en vivo, Marta? ¿No? No, pensá que por tu Facebook, ¿no? No, solamente para recordarle que estamos con el ingeniero Jorge Rodríguez, secretario de organización del sindicato de Sedapal, que ha venido acá a Onda Digital para quejarse, para decir que los trabajadores de Sedapal no son los ineficientes, en este caso, vergonzoso de la bomba ambiental que se lanzó en San Juan del Urigancho, sino que es Odebrecht y Grañi Montero, los que ganaron el contrato y que subcontratan a otras empresas. Hay que evitar con eso. Por lo menos, a ese tema, ¿cuál es finalmente el llamado que usted hace, ingeniero, como representante del sindicato de Sedapal? En primer lugar, la interferencia de esas vías. Eso nace como resultado de la ejecución desde la estación Grau hasta la estación Bayoba, la segunda parte. Bueno, permítame, ahora sí estamos en el Face. Bien. Estamos con el ingeniero Rodríguez, Jorge Rodríguez, representante del sindicato de Sedapal, quienes han venido a Onda Digital a decirnos que no son responsables de toda la culpa que le están echando en el caso del aniego, del rompimiento de la tubería en el tren eléctrico en San Juan del Urigancho, sino que, ¿quiénes son? Por favor, recuérdelo, ingeniero. Sí, la ejecución de la obra fue ejecutada por el consorcio Odebrecht-Grayen-Montero. Ellos, a su vez, subcontratan a la empresa IBC Contratita para que ejecute todo el proyecto desde la estación Grau hasta Bayoba. ¿Y quién fue la supervisora? Cuando han estado ejecutando la obra, la supervisión la hizo a la empresa CECEL. ¿De dónde? De toda la obra del tren eléctrico. Cuando han estado en plena ejecución, se dan con la sorpresa de que, oh, maravilla, aparecieron tres interferencias que teníamos en Sedapal. Entonces le dijeron a Sedapal, yo soy dueño de ese terreno, de esos 18 metros de ancho, por lo tanto, desvíame la conexión de desagüe. Al desvíame la conexión de desagüe, nosotros decíamos, mediante el expediente técnico, vamos a demorar un año, año y medio. Y ellos dijeron, no, nosotros nos hacemos responsables. ¿Quién dijo eso? El consorcio Odebrecht, Graña y Montero. Ellos dijeron, estamos apurados, necesitamos entregar la línea del tren, y por lo tanto, nosotros... ¿Ellos movieron la tubería? Ellos movieron la tubería. ¿La movieron mal o bien? No la movieron bien, porque de acuerdo al informe que ha emitido la Comisión de Vivienda, sale que, en primer lugar, el material no es el apropiado. De acuerdo a lo que Sedapal aprobó, no fue, tiene unos milímetros menos. Punto número dos, la compactación del suelo. La compactación del suelo tiene que ser un macizo, recordando de que esa tubería ha pasado a ocho metros de profundidad del tren eléctrico, y la zapata del tren eléctrico estaba a cuatro metros. Si no tengo algo de concreto, ese movimiento de tierra, siempre va a suceder. Permítame precisar algo. No, eso fue en la pirámide del sol, pero se ha mandado la cámara y hay achatamiento entre Vallobre y Santa Rosa. ¿Se puede caer el tren? En cualquier momento, no, puede hacer el mismo desborde que hubo en el otro. ¿Por qué no se puede caer el tren? No, el tren en sí, en la profundidad, el tren sí tiene buen cimiento. Está bien, lo que está peligrando es... El problema está peligrando de que se vaya nuevamente a colectar lo que es el desagüe. ¿El achatamiento de qué es? El achamiento de las tuberías. ¿De las tuberías? ¿De las desagües? El desagüe, comienza a achatarte y ya están, y estamos alertando. Estamos alertando, exigimos que al consorcio Odebrecht, Graña y Montero repare de una vez porque de acuerdo al Código Civil tenemos una garantía de 7 años y no puede ser posible que recién ha pasado 5 años y esa tubería ha colapsado, teniendo como una vida útil con mantenimiento de 80 años. Está clarito en el FACE, está clarito acá en Onda Digital, también acá está clarito, ¿no? La responsabilidad es tal y como están, tal cual. Odebrecht nuevamente nos vuelve a meter el dedo, y esto no hay que permitirlo. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes, ingeniero? Nosotros estamos sacando en los medios de comunicación nuestro rechazo a la comisión conformada por el presidente de esa comisión, el señor Tarazona. ¿Por qué? Porque él ha sido viceministro y ha sido miembro del directorio, y como miembro del directorio él no puede excluir a los responsables verdaderamente de eso. ¿Qué interés hay detrás de todo eso? Porque ya, basta ya de estar engañando a la gente, basta ya de estar echando la culpa a los trabajadores de CEAPAL porque dicen que son ineficientes, y claro, y manejan muy bien a través de Graña y Montero, todos los medios de comunicación que salen en todos los noticieros a decir, CEAPAL es ineficiente, CEAPAL... Y nadie dice Graña y Montero, ese señor es conculpado. Es correcto. Y aquí que quede claro, ¿no? Además que Graña y Montero tiene otras responsabilidades en la corrupción de funcionarios y en el trabajo de malas obras en todo el país. Ingeniero, gracias. Si me permite un segundito. Sí, por favor, último. Para que este día, viernes, día, Monté del Agua, el sindicato con las organizaciones populares, los pueblos, el SUTE, nos vamos a reunir en el local de Fedipa, están invitados. ¿Dónde queda el local de Fedipa? En Girón, Virú, 350, donde van a exponer sobre temas puntuales sobre el agua. ¿Está cerca...? Está bajando el puente de Santa Rosa, allá a la vueltita... ¿Rímac, no? En el Rímac, Virú, 350, están todos invitados, esos temas los vamos a tocar y sobre todo lo más importante, cómo ahorrar el agua. Si eres periodista, si estudias comunicación, si quieres meterte en un tema grandote, anda ve, chequéate este asunto, porque no creo que todos los colegas vayan a ir, porque están metidos en otros temas que son más trascendentes. A mí lo que me molesta es lo de Graña, lo de Graña y Montero. Pero no todo es infelicidad. Mañana juega la SU-17, ojalá que nos vaya bien. Gareca, en la mañana, desde Nuevo Jersey, ha dicho que tenemos variantes para hacer gol. Yo espero que el Perú progrese, porque el fútbol, aunque te cueste creerlo, es una proyección de cómo somos los peruanos, de cómo somos los peruanos. Así que me tengo que ir, mi querida Marta, ingeniero. Nuevamente, gracias. Nos tenemos que ir, si Dios quiera, cuarte desde arriba, si Dios quiere, mañana estamos volviendo con una edición más de buen día. Soy Marcel de la Cruz, gracias por la atención. Hola. Gracias. Si no. Ya.